Está lindo. ¿Amor? ¿Qué? ¿Para qué me llamaste? No comprendo. ¿Yo qué estoy haciendo aquí si tú estás con tus amigas? ¿Pude haber visto el partido de fútbol? Esos partidos son un pretexto para verte con tus amigos. No, no digas eso, bebé. Nos juntamos para ver el partido de fútbol. Jacán, ¿te quedas ahí sentado de lo contrario? No vuelves a ver ningún partido. Está bien, mi vida. No te enojes. Yo lo decía porque tal vez tengan algo privado que platicar. Desearía estar casada con Tolga. Así me pelearía como ustedes. ¿Quién sabe dónde está? Un amigo tuvo que haberlo escondido. Hay que encontrarlo. Ahí está, lo sabía. En cualquier momento comenzarían a hablar de hombres. Que somos esto, que somos malvados. Amor, déjame ir, por favor. ¿Y quiero estar con Benjizú? Jacán, ya encontraste la excusa. Está bien, vete. Bien. Nos vemos, chicas. Hasta luego. Salúdame a Benjizú. Si quieres que Tolga regrese a tu lado, tienes que hacer que Tankut te perdone. Discúlpate con él. Si no, ¿cómo va a perdonarte? Ay, ¿cómo lo harás si ni siquiera me escucha? ¿Quién viera a Tankut? Ay, por cierto, ya no es Tankut ahora, es Sinan. ¿Y el señor Sinan no se preguntará por qué lo está siguiendo todo el tiempo? Dice que no se casó. Por todo lo que me hizo. ¿Cómo? No sé, Bulent. Son ideas de mujeres. Quiero preguntarte algo. ¿No dejaste la carrera por su culpa? Te fuiste a Estados Unidos a estudiar. Cambiaste toda tu vida. Solo déjala hablar y escúchala. ¿Y si es sincera? Ella no se disculpa porque esté arrepentida, sino para poder mejorar su vida. Es solo para eso. Bulent. Lo único que les importa a este tipo de mujeres son sus sentimientos y nada más, ¿entiendes? Por favor, recuérdalo. Lo sé, lo sé, pero creo que ahí tienes un tema inconcluso, amigo. Yo puedo dejarlo así. Ya olvidé mi pasado, es historia. No espero disculpas de nadie. Cambió completamente. Perdió peso, pero ganó mucha autoestima. Ahora camina con el seño fruncido y es frío. Eso significa que los kilos fueron reemplazados por el ego. Chicas, él es muy guapo. Ay, Basak. Es arrogante. El perdedor que siempre estaba atrás de mí en la escuela ahora es el hombre más petulante. No ha cambiado en nada. Es una consentida, egoísta, que tiene que conseguir lo que quieren. Y es bella. Y gruñona. ¿Y ahora? ¿Piensas dejar esto así, Pelín? ¿Continuarás con esta maldición por el resto de tu vida? Ay, chicas. Creo que estamos tomando demasiado en serio lo que dijo esa mujer, ¿no? ¡Es cierto! Tal vez ella mintió. ¡Claro! No voy a seguir detrás de Tancud. Eso se acabó. No vuelvo a acercarme. Me desharé sola de la maldición. ¿Pelín? ¿Qué haces aquí? No huyas. Solo hablemos. ¿De qué hablaremos? No entiendo. Sí, era gordo en la universidad. Inocente. Y te burlaste de mí. Esas cosas pasan, pero... Eso ya quedó en el pasado. Ya no está. Eso no es cierto. Mi vida es un desastre por las cosas que te hice. Mujeres. Pelín. No es el momento para hablar. Además, no estás bien. Llamaré a un taxi para que te lleve a tu casa. No quiero. No quiero. No me moveré de aquí hasta que tú y yo... Tan Kut Yilmaz. Has cambiado demasiado. Está bien. Llevaré a la princesa a su casa. ¿Dónde vives? Dame la dirección. ¿Dónde vives? Dame la dirección. Escucha. Necesito la dirección. Escucha. Necesito la dirección. Está bien. Ahora termina la broma. Dame tu dirección. Pelín, contesta. Pe... Pelín. ¿Pelín? 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 Pelín. Un parque. Pelín. 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 ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué? Siempre estoy triste ¿Por qué? Siempre estoy triste ¿Por qué?